...más enormes que se elevaban por varios metros y una intensa humareda que dificultaba la labor de los bomberos. El incendio se desató en un local dedicado a la venta de artículos de carpintería y palet. En las primeras horas de la noche, varias compañías de bomberos fueron convocadas para combatir el incendio, que fue calificado de grandes proporciones. El fuego consumió totalmente la carpintería y llegó a afectar algunas viviendas aledañas. Los trabajos de los bomberos fueron intensos. A metros nada más estaba una playa de vehículos que al final fue salvada. Los bomberos trabajaron hasta las primeras horas de la madrugada para controlar totalmente el siniestro. El incendio no produjo víctimas, pero generó pérdidas millonarias. Se presume que la causa habría sido una falla en la instalación eléctrica.